Ya estoy aquí en el avión, como he visto, para irnos. Hay que limpar un asiento que ha habido un pequeño accidente antes de salir. Pero ya nos vamos para el Cusco. Acabo de llegar al Cusco y lo primero que voy a hacer es tomar mi mate de córrea. Miren, un músico allá. Sí, me parece que está bueno. Hace un poco de frío, pero todavía estoy en camiseta. Vamos a ver, ¿cómo nos va? Ahora sí, estoy aquí en plena plaza. Y vamos aquí a comer algo por aquí. ¡Buenas! ¿Estoy aquí en la catedral de Cusco? Miren toda la gente que hay aquí. Vamos a seguir paseando.